Para quienes se dedican al estudio del álgebra, la teoría de Lee, que data de 1870, es fundamental. Tiempo después, un grupo de matemáticos rusos encontró una generalización de los grupos de números contenidos en esa teoría. Pero Nikolás Andruskiewicz, un científico de la UNC, fue más allá y sentó las bases de nuevos descubrimientos. Por eso, su trabajo se encuentra entre los más importantes del mundo. Encontramos la clasificación completa de todas las álgebras de Hopf en determinada clase. ¿Cuándo fue presentado este paper? Es el último de una serie de trabajos que escribí con mi colega y amigo Hans Schneider de Múnich. El primer trabajo lo escribimos en el 98 y el último trabajo lo escribimos en el año 2005. Llevó dos años ser aceptado y otros cuatro años más ser publicado. ¿Y qué es lo que sucedió después con este trabajo? Bueno, el trabajo fue muy citado y por suerte una institución que se dedica, una organización que se dedica a verificar las citaciones, encontró que estaba entre los más citados. En el bimestre de mayo de este año lo rankearon como el paper más citado en matemática. Del lado del puntista matemático nos ha servido mucho y hemos seguido trabajando en distintas direcciones, tratando de extender los resultados y de usarlos también.